Tú sabes que nunca te olvidaré Tú sabes que nunca tendré otro querer Tú serás siempre mía Y he de besar tu boca Tu boca perfumada como botón de flor Tú sabes que nunca te olvidaré Tú sabes que nunca tendré otro querer Tú serás siempre mía Y he de besar tu boca Tu boca perfumada como botón de flor Volver pensando en encontrarte otra vez Pensando que no olvidarás Nuestro gran amor Volver sentir tu palabra otra vez Sentir que tu cálida voz es para mí Volver pensando en encontrarte otra vez Pensando que no olvidarás nuestro gran amor Volver dichoso a estrecharte en mis brazos amor Volver a verte mujer No volver No volver No volver No volver Volver Pensando encontrarte otra vez Pensando que no olvidarás Nuestro gran amor Volver Dichoso estrecharte en mis brazos amor Volver Volver A verte Mujer 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 Mujer